Carla Corea de 23 años es la nueva reina del carnaval 2015 La actual reina destacó en el certamen donde tuvo que usar un traje de fantasía, modelar en traje de baño y además responder una pregunta frente al público ¿Cómo describirías a Nicaragua en un evento internacional? Muy buenas noches Nicaragua, desde los lugares internacionales, todos los países que nos están viendo porque ahora el carnaval es un evento internacional, también lo ven por todos lados Yo describiría a mí Nicaragua como un país multicultural, en el cual destacaría las comidas típicas, los bellos paisajes turísticos Nuestra gente por supuesto, que de todos lados se destaca por ser alegre y con mucho calor humano, gracias La capitalina había participado antes en Miss Nicaragua 2013, donde obtuvo el título de Miss Fotogénica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!